El aviso seriamente afectado. Vamos de inmediato ahora con información desde el Cenami con nuestra compañera Yanina Baca. Buenos días, Yanina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy tenemos un aviso importante para la sierra que entra en vigencia hoy. Y se trata del descenso de las temperaturas en esta zona de nuestro país. Para tener mayores detalles sobre este fenómeno, nos encontramos con Piero Rivas, especialista del Cenami. Buenos días. Bienvenida a TV Perú. Sí, muy buenos días. Se está esperando el descenso de temperatura desde el día de hoy, jueves 27. El aviso ha empezado a las 2 de la mañana. Por lo tanto, ya hemos amanecido con bajas temperaturas alrededor de los menos 10 grados en la zona de la sierra sur de Tacna. Este aviso dura hasta el domingo 30 y esperamos que las temperaturas desciendan hasta los menos 19 grados Celsius por encima de los 3.800 metros en las zonas de Sierra de Tacna y Moquegua y sur de Puno. Asimismo, también estamos esperando que en la zona del altiplano de Puno las temperaturas disminuyen hasta los menos 16 grados. Y que los descensos sean más significativos durante los días 29 y 30 de septiembre. Bien, Piero. Hoy amanecimos además con 16 grados centígrados y ya se empieza a manifestar el brillo solar en la capital. Así es. Sí, estamos presentando mayor tendencia a generar brillo solar debido a la entrada de vientos del norte. Esto nos genera de que hacia horas del mediodía estemos registrando brillo solar principalmente hacia la zona de Lima Este y Lima Centro. Esperamos que las temperaturas durante los próximos días estén entre 14 y 15 grados Celsius en la temperatura mínima en las primeras horas de la mañana y 20 grados Celsius en la temperatura máxima en horas de la tarde. Bien, y finalmente, ¿cuál es el pronóstico del tiempo para la selva? Sí, en la selva estamos esperando lluvias aisladas hacia la zona de la selva norte, departamento de Loreto y luego principalmente hacia las zonas de selva centro abarcando los departamentos de Huánuco, Jonín, Ucayali y también Cusco y Puno.